Bueno, en los últimos días ha habido avances importantes, en particular en las últimas horas. Desde provincias se ha tomado la decisión, en particular el gobernador estuvo encima del tema, de realizar un aporte desde las arcas provinciales como para compensar la falta de este subsidio nacional que hemos perdido. El importe estaría próximo al 70% como bien ha trascendido. No está todavía estipulado formalmente, ni sabemos por ahí con exactitud el importe, si bien sabemos que estaría próximo a este valor. En esta situación obviamente descongestiona bastante el problema, que no deja igual de ser una situación compleja, este 30% restante de alguna manera hay que cubrirlo. El sistema estaba en un equilibrio muy justo y muy delicado. el sistema de transporte público, por ende igual hay que generar algún tipo de herramienta que nos permita este 30% poder cubrirlo sin tener que trasladar todo el costo al boleto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la herramienta que tendría el Ejecutivo entonces para esto? Y estamos evaluando, solicitar al Consejo Deliberante mediante una sesión extraordinaria la emergencia en el transporte, ya que la situación a nuestro criterio la seguimos considerando crítica. Obviamente la emergencia no es una mera declaración, la idea es solicitar herramientas extraordinarias que nos permitan trabajar sobre el servicio, como para no tener que trasladar todo el costo al boleto por trabajar en frecuencias y recorridos. Y estas herramientas que te comento no necesariamente son para aplicar desde el Ejecutivo, tranquilamente se puede generar una comisión dentro del Consejo, integrada por un concejal de cada bloque y algún representante del Ejecutivo y los técnicos del área de transporte, como para en realidad poder generar un poco de dinamismo en la mecánica de trabajo que requeriría hacer estos ajustes del servicio. Gracias por ver el video.